¿No creen que era el aniversario para ustedes ir directamente por los campeonatos de parejas? Nos lo decían hace una semana, me parece, que era muy importante. ¿No les frustra que no estén en este aniversario yendo por los títulos? ¿O no es el momento para ir por ellos? Mira, gracias César. Nosotros queremos ir por todo. O sea, a nosotros nos hubiera gustado estar en la lucha estelar, disputando nuestras máscaras, porque para eso son para disputarse. Los campeonatos los queremos, lo hacemos oficial, tenemos una oportunidad con los campeonatos de parejas. Y claro, pues, si por mí fuera, me encantaría haber estado en un aniversario disputándolos, pero sé que todo va a llegar a su tiempo y vamos a ser pacientes. De hecho, los campeonatos de pareja están vacantes y bueno, ustedes lo dijeron, ¿no? Ustedes están listos para llevarse todo el oro. Jonah, perdón que te interrumpa, nosotros también somos jóvenes, pero también nos gustaría dar una oportunidad para los campeonatos de parejas vacantes. Ya hemos trabajado los dos juntos en varias luchas y al público le ha gustado mucho el trabajo que hacemos en pareja. Entonces, también creo que nos merecemos una oportunidad por sus campeonatos de pareja. Muy bien, pues, creo que todo se puede dar a partir del desempeño de la lucha que puedan tener el domingo y además, pues, la afición y el patrón. No hay uno que no se nos olvide, sobre todo el patrón es el que decide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!